Bueno, continuamos Para no cuidar a nadie ¿Vos? ¿Vos subido? Bueno Te tengo fe, eh, la verdad Vamos, un palcito Yo si que tengo un dedo Ah, vale, bien Es el antiguo No tiembles, tranquilo, vamos No te preocupes Por mi espalda Y ahí están las bicicletas Las que piden todos los pibes Las que piden los grandes también Las de lucha extrema Una novedad en el mercado Mira esas llantas de aleaciones Super livianas Frenos y break Y asiento super anatómico Para ir a donde quieras Cuando quieras Pedirlas En el muro de Facebook De lucha extrema Último bloque Última lucha Pelea por el campeonato Va a aparecer Nada más y nada menos El campeón de lucha extrema Aquí está Pazoka 13 Y aparece el campeón Ahí está Pazoka 13 Sobre cuadrilátero campeón Pero esto es El que va a desafiar a Pazoka 13 Por el título de campeón argentino De lucha extrema Es Es G ¿Quién es este? ¿Quién es este? Traducción Gracias Y aquí me informan Un debutante para defender el campeonato Llamado Llamado Guido Apodado Demoledor Ahí está Interesante Paza corporal Que desde mi humilde opinión No le va a alcanzar Para enfrentar al campeón Bazoca 13 Hace entrega del cinturón del campeonato Exhibe Rodrigo García Rosetti Como marca el reglamento Recuerdo Lucha por el campeonato argentino De esta empresa Bazoca 13 Y Guido El Demoledor Ya están las apuestas online ¿Cuánto va a durar el Demoledor en pie? Ah bueno Anote que hoy es el día de las interrupciones ¿Qué quiere Joe Frank el American Ninja? En el perímetro del cuadrilátero Vino a ver Cómo Bazoca 13 Defiende el campeonato Ateguido El Demoledor Esperemos que haga honor a su nombre Demoledor Hablando del Demoledor ¿Verdad? Demoledor Lo para el Demoledor Baja Bazoca 13 Demoledor ¿Qué hace? Demoledor 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 Agarra tablas Bazoca 13 Demoledor Una para vos Una para vos Una para mi Epa Bueno Me parece que esto va a empezar a ser honor a su nombre Lucha extrema Lucha extrema Bienvenido Demoledor Demoledor Más fuerte Más fuerte hombre Ah mire que lindo No me gustaría ser la espalda del Demoledor Demoledor Se queja ligeramente Bazoca y ahí empezó a partir Tablas En la espalda Del Demoledor Pegue Al pecho Pica Y ahora el vuelto Ahí está Demoledor 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 Me gusta la actitud del Demoledor Hay que bancarse al campeón en un debut Y ahí estaba Bazoca 13 Atacaba por debajo Ahí está la doble Nelson Seguida de una rápida invertida Le levanta Bazoca 13 Y empieza a castigar Golpe en el pecho como le gusta campeón Machetazo que reto un Boison Uy una percha con vuelo Bienvenido Demoledor Aquí está Bazoca 13 Dicen las pancartas Demoledor 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 El piso el Demoledor Rápido está Bazoca 13 Intuyo que algo tendrá que ver Tito el Abogado con esta pelea El arreglo de esta pelea realmente me parece Humildemente payasesco que un debutante Vaya por el título de campeón argentino Y enfrente a Bazoca 13 Y estas son las consecuencias Un joven debutante que es golpeado sin piedad por el campeón de lucha extrema Que está en la tercera Hace equilibrio Y ahí tiene El circo de Bazoca Está por cerrar la función Uno Dos Tiene agallas el Demoledor Va con amor propio este debutante Atentamente Joe Frank Debajo del cuadrilátero siguiendo todo lo que acontece en esta lucha ¡Epa! ¡No cae el Demoledor! ¡Atención! 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 Comienza a respetarlo tímidamente Bazoca 13 Golpea la cabeza Parece ser fuerte el cabezazo del Demoledor Y ahí va la soga Y una lanza del Demoledor Muestra cosas interesantes Guido el debutante ¡Otro cabezazo! ¿Qué tendrá en la cabeza ese muchacho? ¡Repite la acción! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Atención! 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 A la esquina lo frena Bazoca Y ahí va con el codo Se estremece el ring del microestadio sudamericano Recuerden todos los pormenores En la red social Facebook Lucha Extrema Allí están todas las novedades ¡Golpea! Bazoca Un cachetazo como para decirle ¡Pibes! Acá mando yo Y si te quedan dudas Tomá el segundo Lo agarra del cuello ¡Arriba! Buena contextura física El demoledor no le levanta campeón Se agafa y golpea en la espalda ¡El demoledor! ¡El demoledor! ¡Vamos! ¡Le costó el slam! Pesa, pesa, pesa el campeón señores Pesa el campeón, no es para que lo levante cualquier debutante ¡Y ahí va la esquina el demoledor! ¡El demoledor! ¡Tremenda plancha demoledora! ¡Alguien me pasa en la producción cuánto pesa este muchacho! Llega la cuenta 2 Se está convirtiendo poco a poco en un digno rival del demoledor Creo que no se lo esperaba Bazoca 13 Pensaba que este combate iba a ser un trámite Pero tiene con qué Tiene agallas el demoledor Está la tercera Se recupera Bazoca Repite la acción ¡Ah! ¡Puro machete! El venezolano Sigue golpeando ¡No, no, 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 no Llamen al service del ring, por favor Porque acá algo se rompe Llamen al service ¡Oh! ¡Cremendo superplex de la tercera! ¡Y esto! ¡Es el final! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 El campeón retiene el título Pazoca 13 Sigue en la cima de lucha extrema Sigue reteniendo el título de campeón argentino Pero Ante un rival Ante un rival Que hoy debutaba Me dejó una buena sensación el goledor Pero No vamos a hacernos grandes campeón Si peleamos y defendemos el título con debutantes Y ahora está Joe Frank arriba del cuadrilátero ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Joe Frank en American Ninja Revancha Ah bueno Imágenes elocuentes Reclama Joe Frank lo que le pertenece Quiere lo que le pertenece La revancha por el campeonato Cara a cara Frente a frente Acepto ahora Dice Bazoca 13 Creo que está planteado el desafío Esto traerá tela para cortar entre semana Bazoca es el campeón Acepto el duelo Acepto el resto Pone nuevamente en juego su campeonato Para la próxima fecha Ya está dicho Bazoca 3 es el campeón y Joe Frank Va por el título El próximo domingo a las 14 En la pantalla de QM Cuando volvamos a decir Lucha extrema Y ahora ¿Qué pasa? Ya hice el cierre de fecha ¡Ah! ¡Uy! Si faltaba algo Viene Ninja Viene Equalizer ¿Qué más? ¿Qué más nos depara esta fecha? ¿Qué más nos depara esta fecha? Parece que Equalizer también Quiere oportunidad por el título Y Bazoca lo enfrenta Como buen campeón No como hizo hace instantes con debutantes Lo mismo ¡Y Bazoca es el campeón! ¡Y Bazoca! ¡Y Bazoca! ¡Y Bazoca! ¡Y Bazoca! Lo mide el campeón Lo mide el campeón Nada Aquí y ahora La garra de Kuala y Serial Piso Rendido Basoka 13 Indudablemente Kuala y Serial Tiene fuerza Descomunal y se anota también Para sentar Al campeón de lucha extrema Basoka 13 Esta imagen sorprende Esta imagen Es contundente Basoka Sobre la lona Equality Se retira Demostrando que puede tumbar Cuando quiera Al campeón Argentino de lucha interna La lucha aquí está viva La lucha aquí está Viva 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 la lucha Argentina, viva la lucha argentina Lucha es el mar Lucha es el mar